¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Vamos! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Me siento la cara así como presionada. Ok. Trata de hablar muy poco para que no derrame tanta sangre. ¿Tiene dolor en la cabeza, en el cuerpo? En la cabeza muera un poco. Ok. Bueno, allá afuera la está esperando la policía. ¿Usted está bajo custodia policial? Sí, ya me fijé ya con esto. Bueno, gracias, doctora, por haberme atendido. Ok. Cuídense mucho. Un gusto atenderlo. Gracias. Un día se lo reconvenceré. Ok. Cuídense mucho, yo. Tengo una con esa cara. De hecho. ¿Yepa, despertaste? Ya hace rato. Mmm, qué bueno, pero... ¡Ah! Fuera quedó mejor si yo te fuera dado. Hasta más bonito. ¿No crees tú? No, ahí te voy a fregar los platos, machito. Bueno, machito soy aquí, pero tú vas a hacer una niña allá adentro. Bueno, ¿qué es lo que? Bueno, vamos a ver lo que vas a hacer tú. Bueno, dale. 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 Eh, vale. Traje el refresco. ¿Qué traes? ¿Por qué me dice el sabor? Ay, porque me gusta este sabor. ¿No podías comprar un jugo? Ay, no, Rosabert. ¿Y tú jugo? Y tú siempre con tu fresco. Ay, no. ¿Te sirvo? Sí, dame eso, que no me va a dar. Ay, Rosita, mi amor. ¿Cómo está la picorda? ¿Cómo se cortó hoy? No sé, no se va bien o nada bien. Ay, no. Esta gente por aquí es chismosa. ¿Sabes qué? Venía subiendo y entonces la señora del fresco ahí dice que hay que si te había visto a ti, que si no sé qué. Como que, ay, no. La gente sí está pidiendo un chisme. ¿Por qué no tiene un problema? No, pero uno tiene un problema y no cuentan con ellos. A puro chismoseada, en vez de a fregar los platos, que seguro le revisan la cocina y tienen todo sucio. Uy, no. Esa gente es insoportable. ¿Qué hizo? ¿Te gusta? Ay, chica, yo no sé cuándo me darán mis ganas de tener un bebé. Ay, no sé qué a veces me provoca. Lo que pasa es que ese bueno para nada que no sirve es uno. Bueno, tú sabes, ninguno de los hombres sirve. Vente, que entra con visita. 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 ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. ¡Viva la copa! ¡Viva la copa! ¡Viva la copa! ¡Venga acá! ¡Párese ahí! ¡Ya, ya, ya va! ¿T Touch line? ¡Viva la copa! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya va! ¡Ya, ya, ya va! ¿Qué pasó, chavo? Ustedes agarraron los reales y se cayeron ahí. Hablen claro, chavo, porque si no, lo vamos a... Miren, yo no estoy pendiente de comprometerme con ese loco. Yo no estoy pendiente de comprometerme. ¡Ah, sí, estoy hecho! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Dámelo a mí! ¡Dámelo a mí! ¡Dámelo a mí! ¡Es que es como el mundo! ¡Dámelo a mí! ¿Se vino para acá a batañar, hermano? No, hermano, no. ¡Fuera, fuera el cabellón! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera aquí, fuera ahí! ¡Nueva que irá! ¡Fuera aquí! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuera! Vende que entra con visita. ¡Fuera que se abre! Vale, hermano. Vale, hermano. ¿Lo qué? Visita, papá. ¡Dámelo! Dime, Charlie, ¿qué hay, papá? Todo bien, chévere. ¿Sabes que? Todo está cuadrado, papá. No me digas esos... Dale, dale, te otro primero. ¿Qué dice el Lampa? ¿Qué列,只是 mío? ¿Cómo está todo? ¿Chiévere. ¿Qué pasó, abuelo? ¿Todo bien? ¿Y paja? ¿Chévere? ¿Cómo está todo? Háblame, ve la cosa. ¿Qué hay por ahí? Mi hijo, mi hijo, está el Nietzsche. ¿Qué pasó, Nietzsche? ¿Chévere? ¿Todo bien, mi gente? ¿Qué pasó, abuelo? ¿Qué pasó, papá? ¿Todo bien, papá? Háblame claro de una vez. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué tengo para ti? Tengo tu libertad. ¿Seguro? Háblame. Si usted es por serio. Vamos en la calle, vamos a hablar con los pavos. Ya tú sabes. Vamos, pues, si va. ¿Qué pasó, Charly? De todo está hablado, abuelo. De todo está hablado. Pero mi hermano. Che, ya tú sabes, lo vemos ahí en el barrio. Oye, cualquier vaina, manda cualquier vaina para acá. ¿Tú sabes cómo es? Ya tú sabes, ya sí. Cuenta que se abre. Cuenta que se abre. Visita que sale. Epa. Bien. Nos vemos, Ampa. Todo bien. ¿Qué? Chávez. Tío, 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 tío. Tío, tío, tío. Hey, pasa rápido, pasa rápido. Dale, dale. Vaya, hermano. Vaya, hermano. Vaya. Hermano, ¿usted me acompaña? Sí, bromo. Bueno, mañana es ese evento, ¿oyó? Vamos a darle. Tranquilo que después voy a ir. ¡Ese es el bebé, don Sanero! ¡Ese es el bebé! ¡Ese es el bebé, don San Mario! ¡No, pues no se los delante! ¡Ese es el bebé, don San Pedro! ¡Ese es el bebé, Don San Pedro! es lo que es para hacer claro vamos por frenas hacia adelante hermano todo hacia la reja todo hacia la reja y 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